Gracias. Que son vincular a capitales políticas de departamentos que no lo hace, vincular con carreteras transfronterizas o puntos o ejes transfronterizos tampoco lo hace y está en duda porque no tenemos un diseño final de la rentabilidad y factibilidad de tráfico y de producción agropecuaria, agrícola, turística de alcance para que sea red vial fundamental. Gracias.